Cuando se habla de la pobreza, hay que ponerle nombre, hay que ponerle cara a las dimensiones. Implica limitaciones, implica dificultades para poder tener lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Las estadísticas dicen que para el 2015, 244.064 personas ingresaron a esa categoría de la pobreza. 34.9% de los hogares está por debajo de esa línea. 31.9% eran en el 2014, es decir, la cifra va en aumento. Pero atrás de la pobreza, atrás de esa clasificación y atrás de esos números, hay caras, hay historias y hay realidad. Vamos a hablar con ustedes en esta nota. Están los que no tienen ninguna entrada de dinero. Y los que tienen que ver cómo hacen para que la plata alcance en el mes. No todas las veces se come carne porque es muy cara. La leche también, mucho ha subido de precio. Busco huevitos, que es el más barato. El huevo, sí. ¿Frijoles? Frijoles a veces, a veces ni frijoles. ¿Y por ejemplo para comer carne de res o carne de pollo? No, de eso no hemos comprado. Hoy se ha puesto el pisto escaso. Los tipos de pobreza. Extrema, sin capacidad económica de poder suplir los gastos de la canasta básica alimentaria. Relativa, que no logran cubrir el costo de la canasta básica ampliada, que es dos veces el valor de la canasta básica alimentaria, porque incluye otros servicios como agua, energía y telefonía. Yo no gano el sueldo mínimo y aún así, ¿verdad? El sueldo se va así, por así. En 2013, los hogares de pobreza extrema eran 118 mil 578. Los de pobreza relativa registraron 374 mil 826. Dos años después, hubo incrementos. 142 mil 428 hogares en pobreza extrema y 471 mil 374 en pobreza relativa. Ricardo González, TCS Noticias. Pero, ¿qué pasó? A ver, tratemos de entender, porque el gobierno anterior, la administración presidencial anterior, al fin de su mandato decía que se había reducido la inequidad en este país y que se había combatido frontalmente la pobreza. Y hay una buena cantidad de programas sociales que tienen como principal objetivo el tema de reducir la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que no está coincidiendo con las estadísticas y con los números de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que es la fuente de la que hemos tomado estos datos? Conversamos con un economista, Luis Membreño, y él da su punto de vista. En una economía que se nos dice que crece a un 2.5% en términos reales, que es casi un 4% en términos nominales, llama bastante la atención como si en realidad estamos creciendo al nivel que se nos indica. Entonces, los ingresos de las personas deberían estar subiendo y eso debería estar haciendo que se redujera la pobreza. Porque recordemos que lo que se está midiendo aquí es los ingresos de la población y ver si esos ingresos les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo, si es una pobreza extrema, o unas necesidades ampliadas, si es una pobreza relativa. Entonces, sí llama la atención bastante que hay un incremento contrario a lo que se esperaría con una economía que estuviera creciendo realmente al 2.5%. Entonces, ahí es a donde uno ve que los ingresos de la población, de las personas, no han ido subiendo en la magnitud que se requiere para poder ir compensando los cambios en los precios de la canasta básica o de una canasta ampliada. Entonces, ahí es a donde eso lleva a un empobrecimiento en lugar de ir sacando a las personas de la pobreza. Lo que uno ve es que realmente lo que está midiendo la pobreza no es lo que se está impactando con este tipo de programas sociales. Los programas sociales que hace el gobierno de regalar gas propano, de regalar electricidad, de regalar transporte público o subsidiarlo por lo menos, el regalar los útiles, los zapatos, etcétera, eso no impacta. A largo plazo, lo que va a impactar en la pobreza realmente es que las personas puedan tener más ingresos. Y eso viene orientado definitivamente a todo lo que es el empleo. Si no logramos que este país sea atractivo para la inversión, si no logramos que haya más empresas, que haya más empleo, que esto genere que los ingresos suban, que los salarios suban al país porque hay una mayor competencia por menos personas o por menos personas desempleadas, entonces eso nos lleva a una mejora de los ingresos. Si será la mejora de los ingresos lo que vaya sacando a las personas de la pobreza. Entonces yo creo que ahí es a donde tiene que haber una claridad de cuál es el camino para sacar de la pobreza a nuestros compatriotas. Y no es a través de este tipo de programas sociales que se han venido haciendo. Al final es un dinero que no produce el resultado que se requiere.